Me cago en todo el gasto en un mapa para que me salga el mapa que no le fío. ¡Ah, me duele! ¡Racún! Sí. Estoy con la Wong. Cada Wong. Y con otra Meg. Sí, estoy aquí con vosotros. ¿Con Rompenoches? ¿Dónde estás? Con Rompenoches. Y es que con la Meg. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Ah, sí. ¿Dónde estás? O sea, ¿dónde estás? ¿Dónde vamos? Vete pa' acá. Es el este, ¿eh? ¿Quién es este? Nemesis. ¿Ayshaw? Sí, por la música. La música engaña, Alejandro. ¿Dónde estás ido? No sé, pero tiene puesto... ...la de los canadores que acabo de olvidar el nombre. Pero sí, sí tiene pinta de que sea. ¿Dónde lo más que hemos puesto la linterna? ¿Pero dónde estás? ¿Alejandro? No lo sé. He puesto a andar... ¿Y todos los generadores que estoy yendo? ¿Los tienes...? ¿Aún no estoy yo ni uno? Estoy en la calle. He desbloqueado una vacuna, que por lo menos la tengamos ahí a mano. ¿Estoy sin Nemesis? Es que lo estoy escuchando muy cerca, tío. No sé dónde está. Llevo la llave, acuérdate, ¿eh? Vale, le he pegado una... Está dándole un golpe a uno. Vale, se han terminado los de los generadores. Voy a hacer un generador. Yo, si los encontrase, pues... Pues están fáciles de encontrar. Ninguno he visto, ¿eh? Estoy yendo al centro. ¿Puede hacer el centro? Vaya, pues a lo mejor está aquí él. ¿Y qué te dice? Que se va a comer. Ah, pues bien. ¿Con rompenoches? Sí. Si subes por la escalera y te vas a la izquierda, estoy yo. ¿Haciendo una de arriba? Sí. Es que no sé cómo se sube de aquí, tío. ¿Tienes que poder subir? ¿Tienes tonto? No, desde adentro. También puedes. Me cago en todo. Joder, voy a venir para acá del tirón. En cuanto mismo la cuelgue. Joder, no hemos hecho hacer nada. Pero por aquí voy otra vez a la calle. Madre mía, señor. Qué mapa de mierda, la verdad. Joder. Estoy al lado de él. Oh, descuérgala. Está con lobo. Estoy a punto, estoy a punto. Sigo un poco más. Joder. La da a la otra. ¿La bajas? Sí. Sí. Bueno, pues termino yo el generador. ¿Es que te ocurre? Vale. Vente para el centro. Que hay aquí uno que podemos hacer los tres, creo. Estás a vosotros. Estás a vosotros. Pues vente. Voy a hacerse yo. ¡Un zombie! Ya voy a hacer el otro generador que tengo por ahí. A ver si me pego una hostia zombie. Veo pocos zombies. Yo creo que tiene puesto algún addon. Bueno. Toma. Toma, addon. Bueno. Vente al centro. Estoy solo haciendo uno. Alejandro, yo estoy en otro lado. Vamos haciendo otro. ¿Dónde? Por donde te he dicho. ¿Arriba? Pues si ya lo has terminado. Ahí otro. Arriba. Estoy callado. ¿Dónde? Vamos a hacer todos los generadores del mismo lado y... Vale. Estoy escuchando lo que has hecho ya. Se acaba de respanelar un zombie que es lo mío. Perfecto. Ahora lo ciego, ahora lo ciego. Ahora lo ciego yo. Vamos a hacer un panteo con el generador. Lo voy a cerrar ya. Para que no se quede muy cerca. Viene. O está abajo. No estoy seguro. ¿Tú lo ves por ahí? No. ¡Sí! Alejandro. ¡Qué susto me ha dado! Yo estaba mirando detrás. Me cago en la puta. Estaba mirando detrás mío. Yo pensé que tú vayabas detrás tuyo. ¿A dónde me has ido? Bájame, bájame. Espérate. Bájame a ti. Bájame a ti. Escóndete. No había... Increíble. Bájame, bájame, bájame. No me había visto dos veces. Me pongo yo delante. No me había visto dos veces. Estoy retrasado. ¡Viene por mí! ¡Socorro! Que te lo mereces. Sí, pero ahora aquí salto. Y con que haya equilibrada, me voy del mapa. ¿Así del mapa? Sí. Estoy en la granja con el win ahora. De verdad, aquí puto inútil. O sea, se da la guardia tú sin mirar. Dice... Hola. ¿Eres tú? Es que me he terminado tu generador. Es que de verdad. Por segundo acuerdo que me voy a llevar. Ha roto el palo. Es el floppy. Claro. Coño. Hostia, tío. Es que me he escondido ahí. De repente se ha dado la vuelta y me ha mirado. Y se ha ido. Y después salgo corriendo de pie al lado suyo y se va otra vez. Estoy aquí, ¿vale? Estoy aquí. Viene un zombie. Te bajo, ¿eh? Sí, sí. Me bajas. Me caminas por ahí lejos y te cuento. Cuéntame. ¿Sí? Vienes, ¿eh? No. Y ahora me cojo la vacuna de arriba. Que la deja abierta. Vale. Bueno, guarda. Qué madre. Nos queda un generador. Hay uno aquí detrás tuyo. Y llevo la llave. ¿Qué ha sido eso? Ah, ¿se han curado? No. He llegado a nivel 3. Ah. Vale. Tengo aquí la vacuna. Ven ahora si puede aquí. Donde estabas colgado, justo detrás. Que hay un generador. Como que desbloquear. Está abierto y me sale desbloquear. O sea, le ha quedado brindado. Bueno. Vaya. De verdad, lo del segundo botón no lo entiendo de verdad en este juego. ¿Qué pasa con el Vaya? Que esta ha venido el generador donde yo estaba. Está intentando cargarse la Fermín con el látigo y lo ha hecho. No sé dónde está. Ahí abajo. No, estaba tú muerto. Bueno, Pablo Morcillo. Perdón, Pablo Inmortal. Pablo Morcillo. La Dilersia. Creo que yo me he inventado de letras. Yo soy diléxico de apellido. No sé dónde está. Ahí. ¿Estás alguno cerca o lo bajo yo? Yo estoy encima. Estoy yendo, pero... Pero es que no... Parece que no se va. ¿Dónde está? ¿La han bajado? No. Y él está por aquí, él. Míralo. Está aquí campeando. Sí, va a andar. Y... Vale. ¿La han bajado? Sí, estoy en ello. Yo estoy en una de las puertas. Porque ya... Pues no hay nadie haciendo generadores. O sea... ¿Ah, no? No. ¡Viene, viene, 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 Fermín! ¡Vete, vete! Aquí tenemos un palé, Fermín. Bueno. ¡Viene, Fermín! ¡Corre! ¿Dónde tienen los generadores? Aparte del centro, ¿dónde hay cualquiera? Del otro lado. Del otro lado todo, claro. Vamos al otro lado. ¿Qué te parece, Ale? Estoy yendo para allá. La estrategia. La estrategia. Fermín. Me podría haber puesto detrás y hacerte bodyblock. O sea, cubrirte. Sí. ¿Pero? No lo voy a hacer. Porque estábamos bastante lejos. Pues se ha perdido el tiempo. Por favor, el mismo. Estoy perdido. Estoy en el otro lado yo ya. Vale, me voy a pasar por delante el suyo. Está un poco ciego. Hostias. Casi me da los zombies. Mejor voy por aquí. Estoy en el otro lado. En la calle. En la calle del otro lado. Ok. Pues yo voy andando. ¿Qué te parece? Estoy por dentro ahora. Estoy buscando un genuador. Es imposible. No te he tirado, Pablo. ¿Tienes justo al otro lado? ¿Tienes un genuador? No. Justo al otro lado. A ver si hay uno aquí abajo. A ver si hay uno aquí abajo. Estoy aquí, debajo de la escalera. ¿De qué escalera? ¿Estás en la calle? Sí. ¿Te acuerdas que hay un helicóptero ardiendo? Un helicóptero ardiendo. Joder, Alejandro. En el otro lado, si vas andando por abajo, te... Sí, estoy en el helicóptero, estoy en el helicóptero. O baja por la escalera. Por la escalera de... Deberías estar oyendo de metal. La de emergencia. Pues si justo acabo de bajar por ahí me has hecho subir al helicóptero. De hecho, creo que viene para acá. Repien, pero no sé por dónde vienes. Por arriba. He bajado las escaleras y me he metido por debajo. Pero no escucho ningún generador ni te venía. Vale, lo he perdido. Pero no sé ni si me estás tú o ni si me estás congelado. Ni aquí. Hay zonas de este mapa que son las primeras que los estoy viendo. Lo juro. Vale, acabo de encontrarme un generador. Vaya. En una habitación que está un poco... No me ha salido, como yo pensaba. ¿Eres tonta? ¿Eres tonta? Quítate del medio subnormal. Os estoy viendo. No lo hago con Alejandro. Hijo de puta, el zombi me ha hecho... Me ha hecho darle una vuelta. No me ha hecho darle una vuelta. Alejandro, ¿dónde estás? ¿Dónde le ha pegado rompenoches? ¿Dónde le ha pegado rompenoches? ¿Dónde habéis pasado los dos que le has dicho que no te haga bodyblock? Ahí al lado. Hacemos ganado. Voy a ver si puedo curarme. Yo, si no se lo traen para esta zona, llevo la mitad. El problema es que sí. Ah, no, no. ¿Estoy herido de eso? Sí. No me sale que esté herido del azul. Sí, sí, estoy herido del azul. Es que no lo veía bien. Pero no hay más, ¿verdad? No lo sé. No, ya te digo yo. ¿Qué no? Vale, la regal rompenoches. Mientras que lo cuelga y tal, como estoy lejos, yo creo que lo termino, ¿eh? Pues a lo mejor no, porque viene un zombie. ¿De verdad? Matarlo. ¿Cómo? Si no hay pala. Si no hay pala. Pues si no me puedo curar. Vaya, he gastado. Me he gastado. Pues estoy perdiendo un montón de tiempo. Si supiera dónde estás, iría y lo cegaba. Pero no sé ni en dónde estoy yo. Va, viene, viene, en el M.S. ¡Joder! ¿Voy a bajarlo, si no? Está aquí. Sí. Está por ahí, ¿verdad? Está en el M.S. de aquí. Va, que me mate. Me ha dejado en el suelo. Ya. Me ha dejado en el suelo y justo lo habéis hecho generado. Y ya vas a hacer alina. Lo he hecho yo, lo he hecho yo. Lo he hecho yo, ya. Lo he dejado porque viene a por mí. ¡Mierda! No me he fijado si aquí había una puerta de salida, tío. No se ha dejado, yo me estoy riendo. El problema es que creo que... Efectivamente. Da igual. Está junto, qué casualidad. Ha venido a por mí por eso porque... Porque me habéis estado generado. Ah, lleva lo de que si salta ventana se cierra. Sí. Parece que está aquí campeando un poco la puerta. Parece, pero me da igual. ¿Estás en la puerta tú? Sí. Está aquí en la principal. Corre, 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 corre. Me ha pegado una hostia, pero me ha ido. Eh, a curarme. Ahora te digo el problema que hay, Ale. Rompe noche, lo siento. Podemos salvarlo. Mira, yo ni todo soy, eh. ¿Has visto? Que herreros soy. Ah, mira, ahí estoy te suyo. No, no, podemos salvarlo. Te imaginas que lleva lo de Freddy y ahora no podemos salir. Sería gracioso. Sería gracioso, eh. Ojo, ojo. ¿Le hacemos bodyblood a la Fermín? ¿Por qué no puedes salir? No, tiene justo lo de... Ay, señor. Porque la ha dado y tenía buena habilidad. Qué risa, qué risa lo de que... Está ya soltado desde mi ordenador en la cara y te vas.